Pensando en otras mujeres me pasaba con la vida blanco y llanto en la pared Ya fue porque despertaba la tristeza me marcaba y volví a caver Pensando en otras mujeres se me viven los placeres y me controla mi dolor Allá donde me dormía, en la venta que nacía, con el sueño enriagado Al santo Señor me echa al mayor rendido con el alma que querés que lo querés Es esta vida que llevo, si no fuera porque bebo, no la voy a despedir Después de yo en aquella madrugada, en aquella gran trocada, no nos dejamos de creer Maldita mujer de tortura, te lloraste la pianura, te dijo de corazón Soy una fusión Maldita mujer de tortura, te lloraste la tenura Maldita mujer de tortura, te lloraste la tenura De mi pobre corazón Maldita mujer de tortura, te lloraste la tenura Maldita mujer de tortura, te lloraste la tenura Llevar Para mis bobotes